Y los trabajadores participamos de manera activa. O sea, cuando digo los trabajadores me refiero a todos los trabajadores. Participamos en esa crisis, que era una crisis con una situación muy parecida a la que estamos atravesando actualmente, que es un problema climatológico. Y bueno, los trabajadores fuimos con aquel entusiasmo, participamos de manera activa, se hicieron planes callapas. O sea, se hizo una serie de acciones, porque el problema, estas empresas, son empresas que no son altamente automatizadas. La mayoría de estas empresas son empresas, si se quiere, bueno, como lo pudiéramos decir, analógicas, o sea, para el entendimiento del público, muchos de estos procesos son manuales. Y dependen en cierta medida del humor, o mejor dicho, de la condición del trabajador, pues, o sea, me refiero a la, para explicarlo mejor, a la condición laboral, el clima laboral, tiene mucho que ver. En estos momentos nosotros estamos en una discusión de un contrato colectivo, tenemos cinco años con el contrato colectivo vencido, nos faltan equipos, herramientas, no tenemos uniformes, las condiciones son otro tipo de condiciones en este momento. ¿Por qué ha habido tanta demora si desde el gobierno nacional se hace alarde de que se defiende al trabajador, de que se defienda a la masa trabajadora, que es el trabajador lo más importante? ¿Por qué este abandono específicamente en el sector eléctrico? ¿Por qué cinco años y no se ha discutido la contratación colectiva? Mira, en los actuales momentos estamos en un proceso de discusión del contrato colectivo. Lo que sí nos llama poderosamente la atención es que en los últimos días, ya cuando ha faltado poco, se ha alargado, no se ha concretado el contrato colectivo. O sea, nosotros, esta situación de hecho es un llamado al presidente de la República, que estoy seguro que esté escuchando este programa. Señor presidente, los trabajadores de la industria eléctrica, clamamos porque de una vez por todas se aprueba el contrato colectivo. Nosotros no entendemos cómo que uno de los que más ha puesto la carne en el asador, como han sido los trabajadores, los trabajadores hemos atendido sin herramientas, sin uniformes, sin vehículos. O sea, hemos atendido esta crisis, hemos llevado la energía eléctrica con muchos sacrificios, hemos incluso soportado maltrato por parte de todas las autoridades que han pasado en los últimos años. Aquí se ha maltratado al trabajador. Hay unas condiciones de trabajo no solamente desfavorables, sino que violan cualquier... Si vemos desde el punto de vista del Oximac, trabajadores que trabajan en condiciones inseguras y a la muestra está la cantidad de fallecidos y accidentes laborales que han estado ocurriendo. En estos últimos... ¿Es por falla de equipos de deficiencias en la empresa o es efectivamente sabotaje como denuncia el ministro Mota Domínguez? Mira, este... Y lo han denunciado otros ministros anteriores. El ministro de Chacón hacía lo mismo. Nosotros decimos lo siguiente, yo lo he dicho y todavía lo sostengo. Si la desidia es un sabotaje, en cuerpo le ha habido desidia, pero no es por parte de los trabajadores. Los trabajadores hemos, como te dije, con tesón hemos llevado hasta donde hemos podido el trabajo, pues, con los pocos recursos que contamos, pero ciertamente sí ha habido desidia. Y si esa desidia es un sabotaje, bueno, nosotros creemos que sí es un sabotaje. Pero, repito... Pero eso es un sabotaje de las directivas del Corpo Electro. Mira, este... De los trabajadores no es. Eso sí te lo aseguro. De la gerencia, entonces. Pudiéramos estar hablando de que hay gerencia. De hecho, el ministro de estos días dijo que él iba a hacer una revisión, incluso se trató, se le dio un matiz político, que nosotros... Mira, yo digo algo, en Corpo Electro se mantienen las mismas autoridades desde hace 30 años. O sea, aquí no ha cambiado para nada. Las altas autoridades se siguen manteniendo. Estas autoridades siguen con sus prácticas en estos momentos. Nosotros pensamos de que si hay que hacer cambio... Yo, lo que le digo al presidente de la República, bueno, el presidente Hugo Chávez Frías decía que él se disfrazaba del pavo luque, se aparecía en las instalaciones, y veía, pues, qué es lo que está pasando. Bueno, al presidente Nicolás Maduro, nosotros le recomendamos que también haga lo mismo, pues, que trate de ver qué es lo que está pasando. Porque nos diera la impresión de que estas autoridades no les están diciendo la verdad al presidente. Y si se la están diciendo, entonces nosotros nos preocupa, pues, qué es lo que está pasando. Porque no puede ser que nosotros los trabajadores... Mira, en diferentes programas de televisión, tanto aquí en Primera Página, en varios programas nosotros hemos dicho, hemos hablado del tema del mantenimiento, hemos hablado de la situación en Eucaristía que se encuentran los trabajadores. Nosotros tenemos herramientas, no hay transportes, no hay vehículos. O sea, hemos manifestado una serie de situaciones que si en el tiempo... El año pasado yo estuve aquí y hablé de la situación que teníamos con respecto a las plantas termoeléctricas. Porque el problema es que la autocrítica, la crítica y la autocrítica, aquí la ven como que uno es un sedicioso o como que uno está hablando mal del gobierno. No, al contrario, la crítica uno la hace para que sea corregida. Bien, nosotros estamos haciendo un llamado desde hace mucho tiempo con respecto al tema del mantenimiento. Que si bien es cierto, nosotros en primeras de cambio pensábamos que era algo... Que era por impericia, que esta gente no sabía hacer el mantenimiento. Luego llegamos a pensar que se trataba de un sabotaje de lo interno. Y en estos momentos, bueno, nosotros, todas las plantas, casi todas las plantas termoeléctricas, sus planes... Nosotros, y yo lo dije, oye, ¿por qué no se hace una revisión profunda? Estaba un ministerio de seguimiento y control, que ese ministerio fue creado, ¿por qué no se revisaron los planes de mantenimiento? Aquí los planes de mantenimiento, la planificación, mantenimiento predictivo. Yo invito, si yo estoy mintiendo, yo invito a todas las autoridades a que revisen esos programas de planificación, de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, que no hay, no existen. Entonces... Es decir, que efectivamente la crisis energética o la crisis de electricidad en nuestro país, además del fenómeno del niño, como se dice desde las autoridades, es un tema de que no se hace el mantenimiento como se tiene que hacer. Yo pienso lo siguiente. Si tú tienes un sistema, y esto lo saben todos los ingenieros que me están escuchando, si tú tienes un sistema que puedes prevenir, como es un mantenimiento predictivo, tú pudiste haber hecho prevenciones para el tema del mantenimiento de las plantas termoeléctricas. O sea, eso, en cualquier planta del Estado o cualquier empresa privada, los planes de mantenimiento se hacen. Según el fabricante, estas máquinas tienen periodos de vida, elementos rodantes, tienen consumibles, tienen una serie de elementos que el fabricante dice, mira, hazme el mantenimiento tantas horas, ¿ok? Tantas horas de servicio, tú me haces el mantenimiento. Si hay un elemento rodante que tiene un ruido o se está calentando o hay una temperatura, ya tú tomas las prevenciones, tomas predices y luego en un preventivo reemplazas esos elementos. ¿Con qué finalidad? Para bajar los tiempos en los correctivos. Eso nosotros lo hemos dicho. También hemos dicho, o sea, no es mentira de que el Guri ha bajado. El Guri, bueno, y ustedes han visto, han visto cómo la sequía, los niveles sobre el nivel del mar. Ahorita está en 2.41 puntos y algo. O sea, eso es histórico. Aquí nunca el Guri había llegado a ese nivel. O sea, es una sumatoria, también hay que decirlo, es una sumatoria del tema termoeléctrico con el tema hidráulico. O sea, la falta de mantenimiento en algunos equipos, a lo mejor si hubiera más disponibilidad de las plantas termoeléctricas, no tuvieran que recortar tanto, pero era inminente, el recorte de energía es inminente. Eso queremos, necesitamos hacer una pausa comercial, pero quiero precisamente que me detalle esta información. Efectivamente, como usted lo dice, el Guri bajó sus niveles, está en su nivel crítico en este momento, pero se pudo evitar quizás esta situación, incluso esta serie de cortes eléctricos que han causado bastante malestar en la población con la construcción o la continuación de otras plantas que todavía no han sido entregadas. Eso me lo va a contestar al regreso de esta pausa comercial. Estamos conversando con Helio Palacio, secretario general de Corpoeléca acá en Caracas. Todas sus preguntas, denuncias que quiera hacer, arroba primera página. Las vamos a revisar de inmediato cuando regresemos. Ya ven. Usted está viendo Primera Página